... Y bueno, en estas fechas que se acercan las fiestas, nos pareció oportuno, venimos trabajando muy bien con la gente del INTA todo el año, con muchas actividades que hemos hecho en conjunto, y nos propusieron una charla, un curso para la elaboración de pan dulces y budines, así que a partir de las 19, en el INTA, que es el lugar que está al lado del Jardín Hornalito, en calle Lavalle, para la gente que se ubique, a partir de las 19, Monique Rismán, que es una de las microemprendedoras que tenemos en la Cámara y que se dedica a la gastronomía, va a estar dando una charla, un curso, enseñando a elaborar pan dulces y budines. ¿Esto va a ser totalmente gratuito, sin ningún coto, ninguna arancel? Desde ya va a ser gratuito, nosotros estamos aportando desde la Secretaría de la Municipalidad, el tema de los insumos para que se hagan mañana los budines y los pan dulces, y bueno, la gente que vaya concurra, después pueda también degustarlos. El cambio de tema, pero es una actividad que te compete y mucho, tiene que ver con una reunión para el próximo lunes. ¿Tenemos entendido? ¿Hay novedades con la ampliación del parque industrial? Bueno, sí, esta es una primicia porque acabamos de confirmarlo que el día lunes, en horas de la mañana, no tenemos exactamente la hora todavía, pero sí va a ser el lunes, y a partir de este momento estamos convocando a todas las empresas que se han presentado pidiendo un lote en la ampliación del parque industrial, porque vamos a hacer una, no es la primera, porque hemos hecho ya una anterior, en ocasión de que estuvo la presencia de la Ministra de Industria acá en la ciudad, pero esta sí va a ser la primera en cuanto a formalmente ya, bueno, dejar establecido claramente cuáles son las empresas que, porque de hecho hay algunas que han presentado una carpeta y que en el transcurso del tiempo, bueno, han variado su proyecto o necesitan otra superficie, bueno, ahondar en detalle ya sobre la ampliación del parque, ya está en marcha el tema de la subdivisión del lote, hemos avanzado en contactos con los propietarios de ese lote, así que tenemos algunas buenas noticias para darle a los industriales, y a partir de este momento es como que, la verdad que estamos cumpliendo un poco con los plazos que nos habíamos previsto, que habíamos dicho que éramos optimistas que para fin de año íbamos a estar avanzando en la concreción de esta ampliación, y bueno, el lunes entonces los vamos a estar recibiendo a todos en el despacho municipal junto con la Intendenta, y vamos a avanzar concretamente en los proyectos de cada uno de los industriales. Con respecto a eso, ¿qué cantidad de empresas han manifestado su intención de instalarse en esta ampliación del parque industrial? Y de alguna forma, ¿cuál es la intención de ustedes? Es decir, si ya está el cupo cubierto o habría alguna otra empresa que podría tal vez iniciar los trámites y demás. Mirá, la verdad es que me parece que vamos a estar bastante ajustados con los espacios, nosotros teníamos hasta, no hace mucho más de un mes, 17, 18 empresas a raíz de la visita de la Ministra, del anuncio de que eso iba a ser bastante ágil el proceso. Yo recibí, me reuní con algunas empresas más que estuvieron acá presentándome el proyecto, así que tenemos 21, 22 empresas interesadas en radicarse y tenemos 20 hectáreas, con lo cual, bueno, creo que vamos a estar medio ajustados con los espacios, pero vamos a tratar de que todos podamos incluirlos y poder desarrollar cada uno de sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!